Las cosas dentro de la casa de los famosos día con día se van poniendo cada vez más intensas. Esta semana que Jorge Loza ganará la prueba de líder y con ello tiene la oportunidad de salvar a la Barbie Juárez, será la primera vez que el Team Infierno pierda a uno de sus integrantes. Esto ha hecho que las cosas dentro de la casa se pongan tensas, pues al equipo liderado por Sergio Mayer y Poncho de Nigris les está costando crear una estrategia para determinar quiénes serán los nominados de esta semana y con ello quién será el integrante del Team Infierno que saldrá. Aunque Apio Quijano expresa que quiere sacrificarse por el Team para que sus otros cinco compañeros lleguen a la final. Esto no ha hecho las cosas más fáciles e incluso Sergio Mayer y Poncho de Nigris ya protagonizaron la primera pelea dentro de los integrantes. Así fue la pelea de Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Esta se dio cuando estaban platicando en la cocina. Ahí, el originario de Monterrey hizo un comentario que no le pareció a Mayer, por lo cual le reclamó, pues ese mismo día en la mañana sacó un tema sobre política que no le pareció. Poncho le respondió que la comida que había dentro de la casa de los famosos no la querían donar, a lo que Sergio le respondió que sus temas no se tocaban. Por lo que yo haga, ese es mi problema, no tenías que meter nada de la política, menciona Sergio Mayer, a lo que Poncho responde que la comida de la casa es de todos y que, por lo tanto, él no debería tomar las decisiones que no le corresponden. Mientras ambos integrantes discutían, Nicola, Wendy y Apio observaban sin decir una sola palabra. Las cosas fueron subiendo de tono e incluso comenzaron a gritarse hasta que ambos se piden una disculpa y se dan la mano. Para romper el momento tenso, Wendy y Nicola hacen el comentario que si se iban a pelear se peleen bien y todos comienzan a reírse y a disiparse de la cocina. Más tarde, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, mientras estaban jugando, simularon pelearse a golpes para calmar las cosas y continuar con tranquilidad dentro de la casa. Gracias por ver el video.